Y mire usted, unos sujetos asaltaron una tienda de conveniencia para seguir bebiendo. Uno de ellos fue capturado gracias a una grabación. Esta es la historia. Estos dos hombres quisieron seguir su fiesta asaltando un negocio que estaba justo en la esquina de su casa, en el centro del Distrito Federal. Caminaron hasta la tienda de 24 horas y en segundos entraron a ella. Amenazaron con este cuchillo a las trabajadoras del lugar para quitarles todo lo que tenían. La mujer le entregó todo el dinero, el cajón de su registradora e incluso una bolsa de plástico que le exige el ladrón. Y es que observe que los delincuentes no se conformaron con el dinero. Los dos pasan detrás del mostrador, quitan a la mujer y se llevan botellas de tequila y vodka. En menos de un minuto salen de aquí. Ahí van de nuevo caminando rumbo a su casa que está a media cuadra del lugar que asaltaron. Una hora más tarde, uno de los ladrones sale de la vecindad. Lleva en las manos una bolsa con las botellas que acababa de robar. Detiene un taxi y se retira del lugar. Las autoridades ahora saben que iba a buscar a unos amigos para seguir su fiesta con ellos. Gracias a que fueron grabados por las cámaras del gobierno capitalino, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública recibe la alerta y entonces comienza a perseguirlos. Que ahí está adelante, ya en la Colonia Doctores, finalmente lo alcanzan. El ladrón baja corriendo del taxi y trata de huir. Pero en segundos es el momento en que es presentado ya en el Ministerio Público de la Procuraduría Capitalina. Su robo duró apenas un minuto. Su captura tardó una hora. Actualmente, este hombre se encuentra preso en un penal capitalino. Informó Carlos Jiménez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.